La democracia ha llegado a las calles de su huerto Bota, negro, negro, bota Han descubierto el gran juego Miel y frío se confunden Y se confunden los mismos Que hace años criticaban Porque ahora se han vuelto ricos Nada ha cambiado, no, que va, que va Nada ha cambiado, no, 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 no Es lo mismo que antes era Es lo mismo que antes era Nada ha cambiado, no Nada ha cambiado, no, que va, que va, que va, no Ya cayó el telón de acero Y Cuba llora de hambre En la ciudad del confort De dos cada vez más grandes Rompe y al escaparate Rompe y al escaparate Y llévate lo más caro No, 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 no Para jugar a ser rico El gran sueño americano Nada ha cambiado, no, que va, que va Nada ha cambiado, no, 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 no Es lo mismo que antes era Es lo mismo que antes era Es lo mismo que antes era Nada ha cambiado, no Y nada ha cambiado, nunca va a acabar Nada ha cambiado, nada ha cambiado, no Nada ha cambiado, nada ha cambiado Y tras dos guerras mundiales No ha escarmentado el obrero Que apuesta por el fascismo Y rechaza al extranjero Recuerda que en los sesenta Cuando tu padre fue lejos Para darte de comer Rompiendo su vida entera Nada ha cambiado, no Nada ha cambiado, no Y nada ha cambiado, no Y nada ha cambiado, no Que va, que va Y nada ha cambiado Nada ha cambiado, no Rompiendo su vida entera